Hola, bienvenidos de nuevo al canal El Logos Feroz, donde yo intento hacer unas pequeñas aportaciones para, fundamentalmente, aclarar los temas de mayor relevancia en el curso de Introducción a la Filosofía que estamos llevando a cabo este año, como todos, en Educación Secundaria, de la que soy profesor. Así que pasaremos a aclarar, una vez que hemos aclarado el concepto de evolución y cómo hoy en día la ciencia ha demostrado que el ser humano es producto de una evolución natural a través de las teorías de Darwin y del neodarwinismo, basándose en la genética. Una vez hemos demostrado, decimos, que el ser humano es producto de una evolución natural, sabemos, por tanto, que somos seres vivos, que somos animales evolucionados y entonces se plantea la pregunta de qué es lo específico del ser humano frente al animal. De ahí que este tema se denomina y se titule la especificidad humana. Esto es, repetimos, aquello que de específico tiene el ser humano frente al animal. Puesto que, como hemos dicho, somos animales, tenemos muchos rasgos en común con estos seres vivos de los que nosotros formamos parte y en una parte, en un aspecto, en el aspecto biológico, somos prácticamente idénticos a cualquier animal, evidentemente salvando las distancias que tenemos como nuestra capacidad craneal, nuestra posición erguida, etc. Pero, biológicamente, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, digestivo, reproductivo, pues en todo ello somos, estrictamente hablando, animales. Pero también tenemos una parte que es la psique, la parte del psiquismo, la mente. Y dentro de esa parte también compartimos una gran parte de nuestro psiquismo con el resto de animales. De hecho, todo lo que se denomina psiquismo inferior es un psiquismo, esto es, es una capacidad mental que tienen los animales y que nosotros también tenemos y, por tanto, compartimos con ellos este aspecto de nuestra mente. El psiquismo inferior no es otra cosa que ese sistema cognitivo que tienen todos los animales en mayor o menor medida y que nos permite tener unos centros de decisión, tenemos unos órganos que reciben del exterior la información que nos dan nuestros sentidos, tenemos esos centros de decisión que toman decisiones para actuar frente a los estímulos del exterior y tenemos unos órganos de ejecución, unos aparatos musculares, óseos, etc., que nos permite ejecutar esas decisiones que toma nuestro sistema cognitivo. Y, por tanto, nos relacionamos con el entorno, con el medio ambiente, de una forma interactiva, gracias a nuestro psiquismo, al psiquismo inferior. Y el psiquismo inferior se compone fundamentalmente de dos grandes ramas o aspectos. En primer lugar, por una parte, está el comportamiento instintivo, innato del ser vivo. Nosotros, de forma instintiva, reaccionamos ante determinados estímulos sin pensar, sin reflexionar y sin que nadie nos haya enseñado a ello, como, por ejemplo, llora el niño cuando tiene hambre o cerramos los ojos cuando hay un ruido fuerte y encogemos los hombros. Son reacciones instintivas, innatas, que también se denominan reflejos, en algunos casos, aunque estamos mezclando algunos conceptos. Pero lo que queremos decir es que hay un comportamiento animal que viene como pre-instalado, como pre-programado en nuestro psiquismo, y eso es un comportamiento innato que se denominan reflejos o instintos. También está, por ejemplo, la impronta en algunos animales que al nacer, con la primera cosa que ven, por ejemplo, sobre todo las gallinas, los patos, etc., cuando nacen, la primera cosa que ven la relacionan con su madre y eso se genera esa impronta que les hace perseguir a ese primer ser que ven como progenitor suyo. Pero aparte de todo lo que es el comportamiento innato, también poseemos todos los animales y el ser humano también, un comportamiento aprendido. Y entonces aparecen todas las teorías del aprendizaje animal que hemos estudiado, como son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante e incluso el aprendizaje por comprensión. El condicionamiento clásico fue investigado por primera vez por Pauloff, Iván Pauloff, que estaba investigando el comportamiento de, sobre todo, el sistema digestivo de los animales, concretamente de un perro, y entonces se dio cuenta de que el animal relacionaba ciertos estímulos con ciertos otros estímulos y era capaz de reaccionar de una forma no natural y, por tanto, no antinatural, sino no natural, no innata ante determinados dos estímulos. Y entonces elabora su teoría en la que afirma, demuestra, que los seres vivos, los animales, muchos de ellos, son capaces de aprender a relacionar estímulos, que en principio son neutros, con estímulos que naturalmente producen en él una reacción natural. Por ejemplo, en el famoso caso del perro de Pauloff, relacionar una campanilla, que en principio a ningún perro una campanilla le dice nada, ni le provoca ninguna reacción, el sonido de una campanita, relacionarlo con un estímulo como es la comida, cuyo olor, sabor y simplemente su presencia visual hace que el animal reaccione, pues, salivando o incluso produciendo jugos gástricos ante la simple presencia de la comida. Sin embargo, Pauloff se dio cuenta que al relacionar la campanilla, al hacer sonar la campanilla siempre, justo antes de dar la comida al perro, suena la campanilla y le da la comida, suena la campanilla y le da la comida, suena la campanilla y le da la comida, y así durante días, meses, el perro relacionaba esa campanilla, que en principio era un estímulo neutro, con la comida, que es un estímulo que se denomina incondicionado, puesto que es un estímulo natural, que produce en el perro la salivación natural, en espontánea. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo y el perro ha relacionado la campanilla con la comida, ese sonido de la campanilla se convierte en un nuevo estímulo, se denomina estímulo condicionado, pues la sola presencia de la campanilla produce, sin que aparezca la comida, una reacción exactamente igual como si hubiera comida, o como si el perro hubiera olido o visto la comida, de forma que el perro ante la campanilla saliva y produce jugos gástricos. Entonces, esa reacción del perro ya no es una reacción natural, ya no es una respuesta incondicionada, sino que se denomina una respuesta condicionada. Por eso el condicionamiento clásico consiste en convertir un estímulo neutro en un estímulo condicionado, haciendo que el animal aprenda a relacionar ese nuevo estímulo, el estímulo condicionado, con un estímulo incondicionado como podría ser la comida, y que su respuesta sea idéntica al caso de que hubiese visto ese estímulo incondicionado que sería la comida. De forma que ante un estímulo condicionado, el perro reaccione, o el animal en general reaccione, de forma condicionada y salive ante la presencia de un sonido como es el de la campanilla, algo que por supuesto no sería natural. Diríamos entonces que el perro ha aprendido a que la campanilla significa comida. Igual que cualquier otro perro que tengamos en casa relaciona las llaves, el sonido de llaves con que va a salir a la calle, o relaciona que te agachas como a coger algo del suelo y parece que va a coger una piedra y huye, porque sabe que agacharse significa piedra y la piedra significa dolor. Así que ese aprendizaje nos demuestra que los animales y los seres humanos podemos aprender relacionando estímulos neutros con estímulos incondicionados. Por otra parte, Skinner fue el precursor de un nuevo sistema de aprendizaje. Demostró que los animales, a su vez, no solamente relacionando estímulos, sino también operando, actuando, pueden aprender. Y de ahí surge el denominado condicionamiento operante, por el que un animal realiza de forma impulsiva, instintiva, natural, realiza ciertas operaciones. Y al realizar esas operaciones en su entorno, algunas de ellas le reportarán beneficios, le reportarán placer, le reportarán una recompensa. Mientras que otras acciones le producirán dolor, miedo o algún tipo de castigo o sensación desagradable. Entonces, la teoría de Skinner, el condicionamiento operante, dice que cuando un animal realiza una operación, él por su cuenta, y recibe un premio, algo agradable, ese animal tenderá a repetir con una tasa de repetición de ese comportamiento, más y más, una tasa en aumento de repetición de ese comportamiento. Mientras que cuando un animal recibe un refuerzo, no un refuerzo, cualquier tipo de castigo o de sensación desagradable después de haber hecho una operación, ese animal tenderá a reducir la tasa de repetición de esa actividad. De manera que un animal dejará incluso de hacer una actividad que le reporte daño y se habituará a hacer permanentemente toda aquella actividad que le reporte beneficio. Es famoso el experimento de Skinner de la denominada caja de Skinner, donde el Skinner en una caja está preparado con unos dispositivos, una palanca conectada a un dispensador de comida y mete una rata en el interior de la caja. La rata, de forma natural, se dedicará a moverse alrededor de la caja, a levantar las patitas por las paredes y seguramente de forma ocasional presionará la palanca. Al presionar esa palanca caerá comida del dispensador de comida y la rata pues comerá esa comida y le resultará agradable. Pero no sabrá que la palanca significa comida hasta que después de muchas repeticiones y de mucho pulsar esa palanca de forma aleatoria y casual la rata empieza a darse cuenta de que cada vez que da a la palanca cae comida y entonces estamos reforzando ese comportamiento de forma que la rata tenderá a presionar muchas veces la palanca debido a que detrás de ese comportamiento, de esa operación viene un estímulo agradable como es recibir comida. Sin embargo, si después de presionar la palanca la rata recibiera una descarga eléctrica la tasa de repetición de ese comportamiento disminuiría de forma que la rata tendería a no presionar nunca la palanca e incluso a separarse de la pared que contiene esa palanca. De forma que sabemos que todo comportamiento animal puede ser reforzado de forma que podamos hacer que ese comportamiento se repita y sea habitual en el tiempo o que ese comportamiento disminuya e incluso se extinga. Y así podemos también condicionar de una forma especial al animal. Pero ya el animal no está digamos pasivamente esperando qué es lo que hace el experimentador como en el condicionamiento clásico sino que el animal tiene que por sí mismo y de forma espontánea realizar una operación de ahí que este condicionamiento se llame condicionamiento operante. El ser humano por supuesto también comparte con el animal este tipo de aprendizaje de ahí que nosotros tendamos a pues recompensar los comportamientos positivos de nuestros alumnos con puntos positivos con buenas notas o a castigar en cierta manera los comportamientos negativos con ciertos castigos o con malas notas o con puntos negativos y eso sería digamos un reflejo del condicionamiento operante iniciado como decíamos por Skinner. Por último los animales también algunos de ellos solo los muy superiores hasta ahora que conozcamos principalmente los chimpancés son capaces de aprender de una forma original que es lo que se denomina condicionamiento o sea perdón aprendizaje por comprensión que es que el animal no habiendo sido condicionado precisamente por eso no es condicionamiento no habiendo sido condicionado el animal es capaz de observar una situación en la que él se encuentra y relacionando mentalmente con experiencias pasadas de algo parecido pero no idéntico la situación presente es capaz de resolver el problema por ejemplo le ponemos a un chimpancé una escalera para que pueda subirse y colgamos del techo un plátano el chimpancé sube la escalera y coge el plátano hasta ahí es algo innatural e instintivo en el chimpancé sin embargo hacemos desaparecer la escalera le colocamos unas cajas repartidas por la jaula dispersas por la jaula y el chimpancé tras un momento de meditación y de pensar hacerse una composición de lugar es capaz de acumular las cajas fabricarse su escalera artificial y subir y coger el plátano ¿qué ha hecho realmente el animal? ha comprendido que una escalera no es más que la sucesión de elementos los ha aplicado su intelecto en ver cómo podría fabricar una escalera con las cajas y es capaz de resolver ese problema comprendiendo la complejidad del mismo por eso se llama aprendizaje por comprensión y decimos que eso solo pueden hacerlo algunos animales superiores y que sepamos solamente el chimpancé y el ser humano y hasta aquí todos los elementos comunes entre el ser humano y el animal ¿qué es lo específico del ser humano? pues todo ese psiquismo inferior lo denominamos en psicología conciencia conciencia directa esto es el animal y el ser humano tiene conciencia de la realidad que le rodea sin embargo el ser humano es el único ser cuya característica específica es la autoconciencia o también denominada conciencia refleja ¿esto qué es? es como si el ser humano fuese el único animal que es capaz de mirarse en un espejo imaginativamente esto es una metáfora es como si el ser humano al mirarse en el espejo dijera ese soy yo pero sin necesidad de espejo esto es el ser humano cuando piensa no solamente piensa en la realidad que le rodea que sería la conciencia directa sino que también es capaz de pensar en sí mismo como si se mirara a sí mismo en un espejo por eso se denomina conciencia refleja porque es como si viese un reflejo de sí o autoconciencia porque es capaz de pensarse a sí mismo por eso mientras el animal se da cuenta de la realidad y el ser humano se da cuenta de la realidad el ser humano también se da cuenta de que él se está dando cuenta de la realidad se da cuenta de que se da cuenta es consciente de que es consciente sabe que sabe piensa no en las cosas que también sino piensa en sí mismo y esa capacidad de ser autopensante autoconciente se denomina conciencia refleja y es lo específico del ser humano ¿qué es lo que esa autoconciencia nos permite? pues esa autoconciencia nos permite hacer un lenguaje ser conscientes de nuestros propios pensamientos ser conscientes de nuestra propia vida y poder organizarla darle sentido proyectar el futuro ser responsables de nuestros actos porque somos conscientes de quiénes somos de qué queremos y de por qué hacemos las cosas en definitiva es la autoconciencia la que nos hace estricta y específicamente humanos frente a cualquier animal por muy inteligente que ese animal pueda parecerlo pues bien el ser humano decía Aristóteles que lo es y es humano y tiene autoconciencia y tiene lenguaje no ya solo por sí mismo individualmente sino gracias a que vive en una sociedad y que en esa sociedad se desarrolla y se convierte verdaderamente en humano por eso gracias y enlazando con esta característica especial y específica del ser humano comenzaremos a analizar y explicar la sociedad y la política en el próximo vídeo donde profundizaremos más en quiénes somos desde un ámbito más específicamente filosófico espero que este vídeo les haya aclarado algunas de las ideas fundamentales de la psicología y que les haya abierto un poco la mente a lo que de especial tenemos nosotros los seres humanos un saludo y les espero en el próximo vídeo gracias